tan 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 no tiene que ser mucha agua porque después tú sabes que se explota la cosita señores adivinen que vamos a hacer vamos a cogelar agua al instante no 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 muy bien gente aquí está se congeló no 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 man no mira Mira Se congeló Se congeló Se congeló Y aquí todavía sigue hirviendo Teta, floro, carbono Meclado con sal Igual a Nada, ujo Se congeló Aquí está Congelado, Edita frío Y la sal está fría Ponle la mano a la sal y está fría Está fría Creo que es linda Está fría la sal Esto está super frío Se mojó la sal y voy a ver No es mojada que está congelada Mentele la dejo porque tú hagas frío Está adentro ese Épico Mira, Edito todavía no está viviendo Cambio y fuera Cambio y fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.